Hola Robotines, bienvenidos al canal, bienvenidos a Clash Royale, estamos en otro videito más y chicos por supuesto ya algunos youtubers subieron el cambio de balance que va a haber el día lunes, el día 3 de junio, por lo cual yo lo traigo es cierto un poquito tarde pero pues en hora México somos las 6 de la tarde, por lo cual que es cierto se tiene que subir temprano, lo que son españoles lo suben a hora de la madrugada más que nada bueno, a hora de ellos viene siendo más o menos como a las 7 de la mañana, acá ya viene siendo, bueno no, como a las 2, 3 de la tarde cuando ya, acá viene siendo como a las 9 o 8 de la mañana, por lo cual chicos traemos el cambio de balance, eso nos viene importando ahorita, bien vamos a hablar del cambio de balance, por lo cual vamos a novedades, aquí hay novedades para el que no lo tenga visto por ahí, aquí hay novedades, viene todo el rollo, que va a cambiar, dice por ahí, el ajuste de equilibrio y novedades, día 3 de junio por lo cual chicos, pues vamos a ver todo lo que tienen, va a ser bárbaros de élite, va a ser los niños pillo, las flechas y barril de bárbaro, por lo cual vamos a empezar con el barril, perdón, con los bárbaros de élite, dice se va, se aumenta, se ha aumentado su daño en un 18%, o sea, el daño que va a hacer, al daño que tiene ahorita, va a ser un 18% más, obviamente, no, o sea, se hace 500, se le aumenta un 18% más de ese 500 de daño que va a ser, no sé, no sé más o menos cuánto va a ser, pero dice que la reducción de velocidad de ataque va a ser un 13% menos, o sea, va a pasar de 1,5 a 1,7 en golpear, va a tardar esas dos milésimas de segundo en golpear a la torre, por lo cual viene bien, algunos dicen, más que nada Supercell decía, que era para que se utilizaran los bárbaros de élite en, más que nada en competitivo, no, porque pues este tipo de cartas como son guarros y son muy malos, o sea, en el aspecto que es muy guarro, no, pues mayormente no la suelen llevar, no tienen ningún tipo de esquí la carta, por lo cual, pues, es lo que trata Supercell de que se lleve, no, se ha reducido los niños pillos, se ha reducido la velocidad del ataque del niño pillo en un 13%, de 1,3% va a pasar a 1,5 segundos, eso que quiere decir chicos, que el niño pillo antes, cuando tú lo tirabas y tanqueaba a las niñas pillas, el niño pillo, cuando tú matabas a las niñas pillas con un tronco, el niño pillo quedaba con suficiente vida y te golpeaba demasiado, o sea, demasiado rápido, no, ahora va a ser un golpe más lento, van a estar golpeando, pero más lento, por lo cual va a servir muy bien, va a ser muy bueno, era una carta muy versátil, se sigue utilizando hasta el momento mucho, con diferentes tipos de mazo, porque pues hasta el momento sigue siendo bueno, hay que verlo ahora en el cambio de balance el día lunes, a ver qué tanto cambia, qué tan diferente va a ser ahora, si se siguen utilizando o no, o se suele llevar algún tipo de mazo en especial, vamos a ver, ahora dice por acá chicos, las flechas, las flechas pues no tienen ningún cambio en especial, la flecha lo único que tiene chicos, es que va a salir un poco más rápido, como lo hicieron con la princesa, la princesa lo que le hicieron fue de que tiraba las, pues ahora si la flechita de los arcos, donde tiraba la flecha la princesa, salía lento, ahora sale más rápido, va a ser lo mismo nada más, no tiene ninguna diferencia, ni nada por el estilo, por lo cual pues va a ser un 37% más, de un 800% que tenía ahora, va a ser 100, 100% más que va a tener, se aumentó, se ha reducido su daño en un 10%, a esto chicos, más o menos no le entendí a qué se refiere, si va a ser al bárbaro o va a ser al barril de bárbaro, o sea, cuando tú tires el barril, cuando golpea, no sé si va a ser ese daño un 10% menos, o va a ser cuando el bárbaro ya quede libre del barril, que golpee un 10% menos, ahí si no sabría decirle, dice el barril de bárbaro tiene una tasa de victoria superior al ideal, o sea chicos, de que se está utilizando este más, este, esta carta en diferentes tipos de mazos, por lo cual funciona muy bien, va muy bien en los mazos, por lo cual lo que quieren es hacerle un poquito de nerf y bajarle un poco para que pues obviamente no, si sea utilizada pero no mucho, no, la tasa de victoria es ideal incluso tras la última reducción de los puntos de vida del bárbaro, porque fue lo que se le hizo, le bajaron un poco de vida al bárbaro, por lo cual aún así se sigue utilizando más que nada por el barril, por el barril es que se ha utilizado, y el bárbaro solamente para entretener algunas de esas cartas que te podría hacer como un príncipe, como algún, en bebé dragón, cositas así para poder entretener, hemos reducido su daño para compensar el valor del bárbaro y para diferenciarlo del tronco, eso es a lo que voy, es que no sé si es el barril o es el bárbaro, por lo cual eso lo vamos a ir viendo el día lunes si funciona o no funciona, que es lo que cambió y que no, que es lo que no ha cambiado, por lo cual ahorita vamos a ver chicos, si alguien, pues yo no sabía, a ver si hay alguien que, que juegue el mazo este de, pues bueno no un mazo en especial, no, sino que juegue la carta pues de, de los bárbaros de élite, a ver si hay alguien por acá, de hecho lo habíamos checado hace ratito, estaba lo último, porque había yo grabado hace un dos, tres minutos más o menos, había yo grabado, pero separó la captura de pantalla del móvil, por lo cual tuve que volverlo a poner, aquí está, esta es, esta que está acá, es del bárbaro de élite, vamos a ver que tal va, esperemos ya no se pare, si no se para por favor que vaya bien, no, vamos a ver, es Aura B del clan Selipar Putus contra Malaikan Sinta de Fighting, obviamente que carga a los bárbaros de élite es el chico de arriba, a ver que tal le funciona, empiezan hasta el momento por la parte de abajo, pues con el trío de mosquetera, recuerden que el trío de mosquetera pues tuvo un pequeño buff, entre buff y leer porque pues sale un poco más lento, no, vamos a ver aquí hasta el momento pues el maguito, va a tratar ahí de defender a, al trío de mosquetera, de hecho un poco lento, no sé que está pasando, a ver, a ver, a ver, no, 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 ahí está, va bien, va bien, va bien, este momento va bien, se estaba parando más que nada, no sé que le está pasando, este momento va bien y pues ahí está el caballero que trataba de golpear, el maguito golpea del lado de la derecha un poquito cuando menos, porque le tiró ahí pues los esqueletitos, vamos a ver, aquí va a tratar de golpear muy bien, tira un buen zap, a ver si tira los cerditos, ahí están los cerdos, va a tratar de defender, con qué defiende, wow, muy bien, muy bien porque esto se lo come, y esto puede ser torre, esto puede ser torre para Aura B, y sí, va a ser torre, a pesar de que le tiró el zap, no tenía más con qué defender, creo que la opción de tirar el mago tiene que guardarlo, wow, que tira clonación y viene muy bien, se le está complicando la partida, los bárbaros de élite se han dado cuenta, creo que no los ha tirado, creo que no los ha tirado o sí, no lo vi, no lo vi al principio si tiró los bárbaros de élite, obviamente aquí no vamos a esperar un pelín, no vamos a esperar un pelín, a ver con qué defiende aquí, hasta el momento da dos golpes solamente el mago, tira muy bien ahí la pandilla, más que nada para que no haga tanto daño, tira perfecto ahí el, a ver, a ver aquí, creo que no va muy bien, eso no es recomendable, tirar una sanación cuando obviamente tienes una horda de esbirro en la parte de arriba, obviamente eso te lo va a eliminar, te va a acabar con todo, por lo cual no es bueno hacerlo, vamos a ver qué defiende aquí, vamos a ver, va a tratar de no llegar, pero si va a golpear una vez, golpea una vez y está solamente a zap, está solamente a zap, vamos a ver si tira algo más, pues no va a tirar nada más, perfecto, lo defiende muy bien el maguito, defiende muy bien al mago, por lo cual tira ahora el minero, el minero va a tratar de hacer daño y obvio, 604 la torre, vamos a ver aquí, creo que si se hubiera ido por el otro lado, es que claro, es que claro chicos, vamos a ver aquí, tiro de mosquetera, perfecto, lo para muy bien y no ha tirado los bárbaros de él y te lo puede tirar aquí, no, ya no, no era recomendable, no era recomendable, vamos a ver, va a tirar el mago desde atrás, vamos a ver si acompaña con los chanchitos, creo que los chanchos lo hubiera tirado con la mosquetera, los chanchos lo hubiera tirado con la mosquetera y le iba a salir recomendable porque estaba viendo que del otro lado se venía, se venía, vamos a ver, ahí viene, a ver si tira los bárbaros de élite, no va a tirar los bárbaros de élite, de hecho nunca los utilizó, no sé si es que no lo utilizan demasiado o de plano no tiene pensado utilizarse los bárbaros de élite, a ver, wow, se le está complicando la partida, el mago golpea y es un novio que gana, si se dieron cuenta chicos, nunca utilizó, si se dieron cuentas, nunca utilizó chicos los bárbaros de élite, por lo cual creo que no va muy bien, bueno, no le fue muy bien más que nada, no, no le fue muy bien y así que pues nada chicos, ese es el cambio de balance que hay, son las cuatro cartas que hay, los niños pillos, los bárbaros de élite, las flechas y el barbarril, bueno yo le digo barbarril pero es barril de bárbaro más que nada, esperemos ahí a ver cuál va a ser el cambio, lo vamos a ver a partir del día lunes a primera hora, o sea como a la una de la mañana, dos de la mañana ya va a ser el cambio de balance para que lo chequen y pues nada chicos, yo me empiezo a despedir, muchísimas gracias por pasarse por el video y sobre todo chicos, si les ha gustado recuerden ahí suscribirse, activar la campanita y sobre todo chicos, dejar un pedazo de like, nos vamos a ver en el siguiente videíto y hasta la próxima. Chau! Chau!